Bueno chicos, soy José Antonio, entrenador de entrenadores carinos de la empresa Grupo Yacun. He estado este fin de semana en este maravilloso taller donde he aprendido un montón de cosas. He aprendido sobre todo a conocerme mejor, a expresarme con mi cuerpo, a utilizar mis emociones al servicio de toda mi expresión. En fin, ha sido una experiencia fantástica. No me imaginaba que yo pudiera tener tantas capacidades ocultas. Lo más importante que me llevo de este maravilloso taller, maestro del no verbal, es expresar con mi cuerpo lo que realmente siento por dentro. Es algo alucinante lo que uno puede llegar a hacer si localiza exactamente su sentimiento, su emoción. Y esto es algo muy importante a la hora de expresarse en público. Chicos, os lo recomiendo. Emoción pura y dura, expresión al máximo, diversión, juegos, risas, baile, acción. ¡Gracias! Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista. ¡Nos vemos!